Es una convención de Coca-Cola, son totíos. Oye, aplaudí, joder, que... Puede ya prescindir del teléfono móvil. Y se anda, usted descuenta, un autobús lleno de gente, lleno, y una chica se da vuelta y dice, ¡Oiga! ¡Me está usted rozando con el móvil! Y dice, ¡No, no, es con el fijo! Buenas noches, señor. Buenas noches, señora. Hasta la vista. Muy bien, doncs avui estem esmorzant amb un dels grans artistes que durant aquests dies representa juntament amb Bertín Osborne la seva obra, Bessons, aquí a Barcelona. Sí, sí, això és possible. Quan es tracta d'un cantant i un humorista que després de 30 anys de coneixença pugen junts dalt d'un escenari per explicar en clau d'humor les seves peripècies, és un riure assegurat. Melifos, l'espectacle de Bertín Osborne i Arevalo, que aquests dies és el Teatre Apolo de Barcelona. Tenim amb nosaltres a Paco Arevalo i és tot un goig poder esmorzar amb ell aquí encara falta unes quantes hores per iniciar la funció. Arevalo, ¿cómo estás? Pues muy bien, así pasando unos días en Barcelona y fer enriure a la gent, que és el que més agrada a la gent ara, com està la casa, no? Pues sí, perquè el fer reir a la gent jo crec que entra dentro del concepte que da título a nostre programa, que és vida sana, no? Vida sana també és reir sano, no? Hombre, claro, se está comprobado que el reir es muy gratificante, aparte de que se mueven muchos músculos de la cara y, por lo tanto, entra dentro de lo que es la vida sana, claro. Bueno, estamos los dos, ¿eh? Está Daniel Carabel aquí a mi izquierda, que también te quiere hacer algunas preguntas. Álvalo. Paco, buenos días. Gracias por habernos atendido, porque somos fervientes admiradores vuestros, también de Bertín. Paco, ¿cuándo os disteis cuenta de que erais mellizos? Bueno, es un proceso largo, la verdad es que, por parte de él, larguísimo, somos amigos hace muchos años y tenemos muchas cosas en común, muchísimas, muchísimas. Fíjate, una tontería, por ejemplo, a él le molestan mucho las etiquetas de las camisas, y a mí igual. Le gusta un tipo de mujer, y a mí también, que yo no me las ligo, se las liga a él también. Pero quiero decir que tenemos muchísimas cosas en común, y de pronto un día, pues, decimos que él, que era un tío con carisma y que le gustaba casi el mismo tipo de público que le gusto yo, digamos, a nivel de actuaciones, ¿eh? Y entonces, pues, fue una idea compartida, llamémoslo así, y entonces formamos una pareja eventualmente para ver cómo aceptaba el público lo de mellizos. Hicimos una guía, y en esa guía, pues, no un guión, sino una guía, y sobre esa guía hemos trabajado y ya llevamos prácticamente dos años con mucho éxito. O sea que la leyenda urbana de que el espectáculo surgió como una broma no es cierta, ¿no? No, como una broma no. Es una forma de hablar de alguien, a lo mejor. Incluso a mí me advertir, ah, una broma, y tal, no. No está hecho en broma. Todas las cosas que te ven un público, y a veces hasta dos, tres mil personas, no puede estar hecho en broma. Está hecho muy seriamente porque el humor es serio. Sano, pero serio. Paco, estamos en un programa de salud y nos preocupamos por la salud de nuestros invitados. ¿Es cierto que Arevalo hace o ha hecho pilates? Pues sí, he tenido una profesora de pilates, y la voy a volver a rescatar, porque la verdad es que los años no perdonan, primer punto, y después yo tengo un problema de espalda, que estoy operado de la penúltima vértebra lumbar, y luego tengo un problema de artrosis. Pues, como veréis, los dedos los tengo doblados. Parezco un pan de cáncer marqués de las marismas, ¿no? Con algunos dedos, espero que los otros aguanten, porque si no sería al revés que Colón, yo estaría dando vueltas todavía. Colón señaló y fue recto, yo, como el dedo está doblado, estaría dando vueltas un rato. Bueno, no es nada extraño que Bertín se haya animado a hacer humor, porque, bueno, ya estábamos un poco acostumbrados a tu comicidad en los diversos programas de televisión, pero las anécdotas que cuenta Bertín, ¿son reales? ¿Es verdad lo que decís o qué? Totalmente ciertas. Bertín es un tío que no miente. Yo lo he comprobado muchas veces, él dice alguna cosa, de haber estado con gente de un nivel importantísimo, artísticamente hablando, y efectivamente es así. O ha estado invitado en casa de Fran Sinatra, cenando con él, que lo invitó a cenar, y también es verdad, o sea, lo he comprobado, es verdad, no dice mentiras. Bertín es verdad, y lo que cuenta de los esquís, que fue por una chavala que le gustó, es verdad, por una chavala es capaz de cualquier cosa de Bertín. Sí, sí. Así como yo puedo ser más mentiroso, él no. No, digo que hablando de chavala es que está indispuesto Bertín, que no se encuentra muy bien, que lo disculpemos que no puede estar con nosotros hoy. Sí, es la verdad, bueno, está cerquita, pero no se encuentra bien. La verdad es que yo tampoco. Anoche cenamos, se hizo tarde cenando, nos dieron una fiesta en los de Danzarama, que ya sabéis cómo son, empiezan a cantar, y sí, con Jaime lo pasamos muy bien, pero la consecuencia es que luego llegas aquí y si te ha sentado algo mal, o yo hoy, por ejemplo, pues no me encontraba bien durante el día, no me encontraba bien. Pero bueno, no por nada de la... porque se come muy bien donde estuvimos. Quizás lo mejor es porque comí demasiado, cené demasiado. El problema es ese. Sabemos, Paco, que Franco Castellani es el pianista que os acompaña en el espectáculo, que Bertín nos hace disfrutar también con algunas rancheras, pero quizás también lo que ha sorprendido es ver a Paco Arevalo también en este registro, cantando también, parece que en el espectáculo también te podemos disfrutar, ¿verdad, Paco? Bueno, yo tengo como afición el cantar y como profesión el humor. Al revés que Bertín, Bertín tiene como profesión el cantar, y como hobby a lo mejor el humor, ¿no? Él lo hace muy bien y yo el cantar no lo hago también. Lo que pasa es que hago una parodia de él, estando él delante, y queda muy divertida. Hago una imitación de él, cómo anda, cómo canta, y bueno, pues eso es lo que le divierta a la gente. Sorprendentemente a todo el mundo, pero las mujeres se parten de risa. Pues están viendo la comparativa de uno y otro, ¿no? Uno muy alto y tan guapo, Bertín es muy guapo, la verdad es que sí. Es un tío que ha sido guapo siempre y ahora le favorece en los años también. Sigue siendo guapo, un tío, además hace deporte, está muy en cuidado, tal. Y la verdad es que la gente siempre está comparando a uno y a otro, y eso pues causa más risa todavía, ¿no? No, no, está clarísimo, Dani, ya se ve, se ve claramente, Arevalos, un tío alto, guapo, resultón y tal, y Bertín, pues así bajito, regordete, ah no, al revés, perdona que me he liado otra vez, es que vaya, no puedo echar de todo. Lo de regordete lo he tenido que hacer para que nos distingan, ¿eh? O sea, como Robert De Niro en la película aquella que tuvo que engordar, pues sí, igual, ahora ya voy a dejarme, como veréis, no tomo casi nada en el desayuno, para que veáis que me cuido. Bueno, tenéis una agenda, bueno, hasta arriba de todo de bolos, vamos a hacer un poco de repaso de esa agenda, hasta cuándo estáis en Barcelona y qué vais a hacer después. En Barcelona terminamos el próximo domingo y luego nos vamos a Madrid, debutamos el día, el miércoles primero, este miércoles último, creo que es día 30, debutamos en Madrid y estamos ya durante cinco semanas en Madrid, por lo tanto, después de Madrid ya tenemos muchas fechas en otros lugares, pero vamos, venimos de Bilbao, de estar una semana, vamos a Gijón, vamos a Santander, vamos a muchos sitios, la verdad es que sí. Gracias, Arevalo, los mayores éxitos, que sabemos que los estáis teniendo, un abrazo y aquí en Cadena Cope Cataluña tenéis vuestra casa. Gracias a vosotros y sobre todo a ti, que me has traído un recuerdo que para mí es muy importante, yo vine expresamente al entierro de Mari Samper desde Valencia porque la quería mucho, y era una tía fantástica en todos los aspectos, como actriz, como mujer, como amiga y como ser humano. Entonces me ha hecho mucha ilusión, la verdad, y tu tío, que al verlo ya sé quién era, y entonces pues tengo un recuerdo importante de él. Muchas gracias. Un abrazo, Paco. Hasta siempre.